¿Es posible que se implemente la iniciativa de Un Hijo Un Árbol, Un Niño Un Árbol? Sí, es otro de los proyectos innovadores que presentamos como bloque de Nace Un Niño, Nace Un Árbol, crear un plan de forestación en nuestra localidad para también preservar lo que es el medio ambiente y darle una participación más activa a nuestros vecinos a través de sus niños. En los distintos municipios se instrumenta de distinta manera, ¿cómo sería la instrumentación en el caso de Cutralcó? Bueno, nosotros enviamos este proyecto de ordenanza, el órgano de aplicación sería la Municipalidad de Cutralcó a través de la Secretaría de Servicios Públicos, precisamente de la Dirección de Espacios Verdes. A cada familia que tiene un chiquito nuevo, ¿se le entrega un árbol para que planta? Se le entrega un árbol, exacto. Estamos estudiando que sean árboles autóctonos de Cutralcó, alguna especie también frutal y que, bueno, también ese árbol sea distintivo, que lleve una placa con el nombre del chiquito. Del chiquito.